Rock and Learn Hello, hola Our house Nuestra casa The door La puerta The window La ventana The table La mesa The chair La silla The couch El sofá The stairs Las escaleras Go up the stairs Sube las escaleras The couch El sofá El sofá The window La ventana The chair La silla The house La casa The stairs The stairs The stairs Las escaleras The table The table La mesa La mesa La mesa The door La puerta La puerta The bed La cama The blanket La manta The pillow La almohada The lamp La lámpara Turn on the lamp Encienda Encienda La lámpara Turn off the lamp Apague la lámpara Apague la luz Apague la luz Apague la luz Turn on the light Encienda la luz The pillows The pillow The pillow La almohada The lamp La lámpara The blanket La manta The light switch El interruptor de luz The bed La cama The closet El armario The drawer El cajón The pen La pluma The crayons Los crayones The paper El papel The pencil El lápiz The fan El ventilador Turn on the fan Encienda el ventilador Turn off the fan Apague el ventilador The paper The paper El cajón El cajón El ventilador El ventilador El ventilador The pen. La pluma. The closet. El armario. The crayons. Los crayones.